Barbara Jan Blank es una modelo y luchadora profesional semi-retirada estadounidense mejor conocida como Kelly Kelly, nombre bajo el que trabajó para la World Wrestling Entertainment de 2006 al 2012. Entre sus logros se destaca un reinado como campeona de divas, y es la primera mujer en ganar el campeonato 24-7 de la WWE. Barbara era una modelo de bikinis y de ropa de baño de la marca Venus cuando el vicepresidente de cazadores de talento Sion Laurinaitis le ofreció un contrato en el territorio de desarrollo de la WWE. A pesar de no tener experiencia en lucha, Blank aceptó el contrato y fue asignada al territorio de desarrollo Ohio Valley Wrestling para entrenar. Incluso después de que fuera llamada para formar parte del personal principal de la WWE, Barbara continuó volando de aquí para allá en la ciudad base de la OVW, Louisville, primero como anunciadora de ring y después como árbitro siendo entonces luchadora. Uno de sus primeros combates tuvo lugar el 6 de septiembre en una grabación de la televisión de la OVW cuando ella participó en una batalla real ganada por Odebe. El 24 de marzo de 2007, Kelly se alió a Victoria, Merais, Serena Divi y Odebe derrotando a Beth Phoenix, Katie Lea Berghil, Milena Rouka, Ronnie y Melody reclamando su primera victoria como luchadora. El 8 de octubre de 2008 hizo su debut como Face en Florida Championship Wrestling, donde se unió a Wesley Haaladei derrotando a Alicia Fox y Milena Rouka y el 9 de octubre hizo su debut en una lucha individual donde derrotó a Wesley Haaladei. Barbara debutó en la Extreme Championship Wrestling como Kelly en el primer episodio de la programación semanal siendo la diva más joven en personal de la WWE. Su carácter, y su exhibicionismo, hicieron que fuera presentada realizando un striptease al público. La siguiente semana, mientras Kelly estaba realizando otro striptease, Kelly fue interrumpida por su manager, Mike Knox, el cual se dirigió hacia el lugar donde Kelly se encontraba y la cubrió con una toalla antes de llevarla al backstage. Sus striptease se convirtieron en un segmento semanal conocido como Kelly's expose-y e normalmente seguido de la misma rutina, Kelly bailaría y se desnudaría hasta que fuera interrumpida por Knox, quien se alteró por su exhibicionismo y porque Kelly mostrara su cuerpo a los demás. Kelly realizó su debut en el ring en la edición de la ECW del 22 de agosto de 2006 con el nombre de Kelly Kelly en una alentadora derrota en un mixted tag team match que la involucró a ella a Knox y a Test frente a Dreamer, Sandman y Tori Wilson, suponiendo este el combate final de dicho feudo. Después de este feudo, Kelly y Knox se involucraron en un angle con Punk, en el cual Kelly parecía estar loca por Punk, causando que Knox se hiciera cada vez más celoso y protector. Las cosas que pasaban por la cabeza de Kelly hicieron que se vistiera de Punk en el Halloween custom contest de la ECW, enfureciendo a Knox, y encabezando un combate entre los dos, durante el cual Kelly ovacionaba a Punk. Después de aquellos problemas Kelly y Knox comenzaron un camino hacia la desintegración de su relación. En el evento PPV Disembark to Dismember 2006 formaron equipo frente a Ariel y Kevin Thorne en un mixted tag team match, durante el cual Knox se negó a formar equipo con Kelly abandonándola y dejándola completamente, siendo posteriormente golpeada suciamente por Ariel. En la siguiente edición de la ECW, Kelly derrotó a Ariel con un roll-up en su primer combate en solitario. Después del combate, Knox entró en el ring con un ramo de flores para tirárselo a Kelly a la cara y a continuación aplicarla a su movimiento característico, Swinging Rivers STO, finalizando su relación y alejando a Kelly seis semanas de la lucha. Ella retornó a la televisión el 16 de enero de 2007 cortando una promo publicitaria que anunciaba que ella estaba recientemente soltera y realizando su Kelly's Exposei. La siguiente semana Extreme Exposei debutó, el cual era un spin-off del anterior Exposei que involucró no solamente a Kelly, sino también a Brooke y a Layla, las cuales realizaban una coreografía en el ring de la ECW. El trío bailaba casi semanalmente en los siguientes meses, estrechándose cuando Demith fue movido a la ECW en junio a causa del draft comenzando en activo a perseguirle. Más tarde Kelly desplazó su atención hacia el descuidado Vals Mahoney y con la diversión Demith y de sus Exposei Stars, quienes pasaron el tiempo riéndose de su look. Después de que Brooke fuera despedida de la compañía en noviembre, Extreme Exposei se disolvió y Kelly Kelly tomó parte en muchos combates de lucha, comenzando inmediatamente un feudo con Layla. En enero de 2008 tuvo un feudo con Layla Andlenayada, en el primer ECW en alta definición Kelly Kelly ganó un Best Vodica ante esta Layla Andlenayada. Posteriormente, en Backlashie, participó en un 12 Diva Tanteam haciendo equipo con Mickie James, María, Michele Mcecull, Ashley and Cherry saliendo derrotadas por el equipo de Beth Phoenix, Melina, Gillian, Layla, Victoria and Natalia. Después fue cambiada a R.A.W. Su cambio se debió a que posterior al draft, Kelly era la única luchadora en la marca ECW, por lo que fue movida a R.A.W. Participó en Sarva y Bar Series, en el equipo de R.A.W., junto a Beth Phoenix, Mickie James, Candice Michele y Gillian Hall, en un combate por equipos eliminatorio, consiguió eliminar a Victoria, pero, seguidamente fue eliminada por Merais. El 14 de diciembre en Armageddon en un Divas Santas Little Helper Match formó equipo con Mickie James, Mcecull y María derrotando Merais, Natalia, Victoria y Gillian. Participó en la Miss Wrestlemania 25 Diva Battle Royale de Wrestlemania XXV, pero no logró ganar, siendo Santina Marella quien ganó el combate. El 18 de mayo en R.A.W. ganó una Diva Battle Royale obteniendo así una oportunidad por el Campeonato de Divas de la WWE ante la campeona Merais. Se enfrentó por primera vez a ella el 25 de mayo, donde Kelly ganó por descalificación por lo que no consiguió ganar el título. Obtuvo su revancha el 8 de junio, donde perdió legalmente. Tras esto en la edición de R.A.W. del 10 de agosto participó en un fatal four-way en la que se determinaría a la contendiente Almohadilla 1 al Campeonato de Divas de la WWE, sin embargo no logró ganar siendo la ganadora Gail Kim. El 31 de agosto participó en un Diva Battle Royale para ser contendiente al título de las Divas, sin embargo no logró ganar siendo Beth Phoenix quien ganó el combate. Participó en Bragging Rights en el equipo R.A.W. junto con Melina and Gail Kim siendo derrotadas por el equipo SmackDown, conformado por MC Cool, Beth Phoenix and Natalia. En el 2 de noviembre en R.A.W. participó en un Diva Battle Royale en el que se determinaría a la contendiente Almohadilla 1 por el Campeonato de Divas de la WWE sin embargo fue eliminada por Alicia Fox quien ganó el combate. En Sarvá y Bar Series el T.A.M.I.A.M.S. derrotó al T.A.M.M.C. Cool. El 14 de diciembre en los Slamy Awards participó en un 14 Divas Battle T.A.M.M.Match haciendo equipo con Melina, Mickie Ames, Gail Kim, The Bella Twins, Eve and Maria derrotando a Beth Phoenix, MC Cool, Laila, Alicia Fox, Natalia, Mera y San Rosa Méndez. Durante enero participó en un torneo para coronar la nueva Campeona de Divas de la WWE sin embargo fue eliminada en la primera ronda por Alicia Fox. Participó en Urestlemania XXV y en un 10 Divas T.A.M.Match junto a Beth Phoenix, Mickie Ames, Gail Kim and D.B. Torres saliendo derrotadas por Vicky Guerrero, MC Cool, Laila, Alicia Fox and Meraiz. El 5 de abril en R.A.W. participó en un Diva Battle Royale en el que la ganadora obtendría una oportunidad por el campeonato de Divas de la WWE, sin embargo no logró ganar siendo Eve la ganadora. Debido al draft, fue traspasada de R.A.W. a SmackDown. Luego de ser transferida a SmackDown, se alió inmediatamente con Tiffany en un feudo en contra Laila and MC Cool. Tras los ataques constantes de Laila y Cool hacia ella se pactó una lucha entre Laila and Kelly Kelly y en Money in the Bank por el campeonato femenino de la WWE. Sin embargo, no logró ganar debido a las distracciones de MC Cool durante la lucha. El 31 de agosto fue anunciada su participación en la tercera temporada de NXT como la pro de Naomi. En dicha temporada logró llevar a Naomi a la final sin embargo quedó en segundo lugar, siendo la ganadora Caitlyn. En Royal Rumble intervino en la lucha por el campeonato mundial peso pesado de la WWE entre el campeón Ejida Alf Siegle atacando a Vicky Guerrero, permitiéndole a ella aplicarle un Spira Siegle comenzando así un feudo con Vicky Guerrero. El 4 de febrero en SmackDown se pactó un combate entre Ejant Kelly Kelly contra Siegle and Laila y Cool en la que estaba en juego el campeonato mundial peso pesado de la WWE. En dicha lucha Kelly aplicó una Spira Laila, finalizando el combate y reteniendo el campeonato mundial peso pesado de la WWE, siendo Kelly Kelly la única diva en la historia de la WWE en defender este campeonato y retenerlo. Sin embargo, al término del mismo fue despedida por Vicky Guerrero. En Illiman Asian Chain Bar el general manager de SmackDown, Theodore Lown, la recontrató, pero fue atacada por Laikul hasta que fue salvada por Trissi Streitas. Debido al supplemental draft, fue cambiada a la marca R.A.W., donde comenzó un feudo con la entonces campeona de divas de la WWE, Every Bella en la que también estuvo involucrada su hermana Nikki Bella, aliándose con Eve. Debido a los constantes combates entre ella en contra de The Bella Twins, se pactó una lucha titular en Over The Limit, donde Kelly fue derrotada debido a las interferencias de Nikki Bella. El 20 de junio en el R.A.W. Power to the People se determinaría a la contendiente al campeonato de las divas de la WWE en una votación vía mensajes de texto, siendo la ganadora Kelly Kelly venciendo a Eve Torres and Beth Phoenix. Ese mismo día se enfrentó a Bri Bella saliendo victoriosa y obteniendo así por primera vez el campeonato de divas de la WWE. En R.A.W. Roulette se enfrentó a Nikki Bella en un submission match resultando vencedora después de forzarla a rendirse con un Boston Crab. Como consecuencia, Bri hizo efectiva su cláusula de revancha por lo que se pactó otra lucha entre ellas en Money in the Bank, donde Kelly retuvo el campeonato, terminando el feudo entre ellas. El 1 de agosto, en R.A.W., se realizó una diva Battle Royale para encontrar a la contendiente al campeonato de divas de la WWE, la cual, fue ganada por Beth Phoenix. Después del combate, Kelly acudió a felicitarla, sin embargo fue atacada por Phoenix, quien dio un cambio ágil, empezando un feudo entre ellas. En Sumer Slam logró retener el título después de que revirtiera un Glam Slam en un re-loop. El feudo entre ellas continuó pactándose otra lucha en Night of Champions, después de que Phoenix se convirtiera nuevamente en la contendiente Almohadilla 1 tras derrotar a EVE. En dicho evento derrotó nuevamente a Phoenix después de que le revirtiera un Canadian Backbreaker en un Sunset Flip Powerbomb reteniendo una vez más el título. Finalmente, perdió el título Angelina Sel ante Phoenix debido a las interferencias de Natalya. En TLC, Tabless, la Dark Sandwicher se enfrentó nuevamente a Phoenix por el título, pero fue nuevamente derrotada. En Royal Rumble fue derrotada junto con Alicia Fox, EVE Torres and Tamina por Beth Phoenix, de Bella Twins and Natalya. Sin embargo, su equipo ganó la revancha el 6 de febrero en R.A.W. Poco después su amistad con EVE Torres se terminó, después de que ésta cambiara a Gil y Kelly reprochara su nueva actitud. El 16 de marzo fue entrevistada por María Menounos en el programa Extra sin embargo dicha entrevista fue interrumpida por Beth Phoenix and EVE Torres quienes comenzaron a insultarlas, por lo que fueron sacadas por la seguridad del programa, tras esto Phoenix retó a Kelly and María Menounos a una lucha por equipos en Gur Estlemania 28. En dicho evento Kelly and María Menounos las derrotaron después que María cubriera a Beth Phoenix con un roll-up. El 5 de mayo hizo equipo con Laila derrotando a Natalya y a Maxine Kelly Kelly regresó el 6 de agosto en un episodio de R.A.W. derrotando a EVE Torres. Después de varios meses sin participar en combates ni aparecer en televisión, el 28 de septiembre se anunció que dejaba la empresa tras no renovar su contrato. El 22 de enero del 2018 apareció en el 25 aniversario de R.A.W. en un segmento junto a The Bella Twins, Mera Ice, Trisys Treitas, Lillian García, Tauri Wilson, Jacqueline, Michele M. C. Kool, Terry Ranals y María Canelis, siendo presentadas como unas de las mejores féminas que han estado en dicho programa a lo largo de todos esos años. En Royal Rumble participó en el primer Women's Royal Rumble match con el número Almohadilla 19, sin embargo no logró ganar pues terminó siendo eliminada por Nia Jax. El 28 de octubre en el primer PPV femenino WWE Evolution, hizo su regreso en una batalla real en donde junto con otras superstars femeninas del pasado eliminaron a The Iconics, pero no logró ganar debido a que fue eliminada por Sonia Deville y Mandy Rose. El 22 de julio de 2019 en Rowe, Kelly se convertiría en la primera mujer en ganar el WWE 24-7 Championship tras derrotar a Gerald Brisco. Sin embargo lo perdió más tarde ante Candice Michele con Melina de árbitro especial. En Royal Rumble participó en el Women's Royal Rumble match entrando como número Almohadilla 21, pero fue eliminada por Charlotte Flair. Al día siguiente hizo una aparición en Rowe en un segmento junto a The Street Profits en el Backstage. El 4 de noviembre de 2012, Kelly Kelly apareció en su primer show de lucha libre independiente en Waterbury, Connecticut en North East Tresling Evento. El 5 de noviembre de 2012, se preparó también para aparecer en un house show de North East Tresling. North East Tresling anunció que sus apariciones fueron canceladas a causa del huracán Sandy. El 4 de diciembre de 2012, Kelly hizo su primera aparición independiente en un espectáculo de lucha libre en Waterbury, Connecticut en North East Tresling, Kelly hizo otra aparición en New la noche siguiente. Hizo algunas apariciones en videojuegos de WWE, tales como En abril de 2007, apareció, con Asley, Meraiz, Broke, Tauri Wilson y Laila Ellen donde grabaron el nuevo video musical de Timbaland Throwiton me junto con The Hives. En agosto de 2007, las tres miembros de Extreme Expose también participaron en una sesión de fotos para FHM online. El 13 de abril de 2008 apareció junto con Mickey Yames, Melina Pérez, y Laila Ellen en un episodio de Celebrity Fit Club, Bootcamp. El 19 de abril de 2008, se presentó como la Soxerette en el popular show de fútbol británico Soccer AM. El 16 de enero de 2010 apareció de nuevo como la Soxerette en el programa. Blanc también fue nominada a Favorite Bootkicker para los 2012 Kids Choice Awards. En 14 de julio de 2011 apareció junto a The Bella Twins en el programa The Price is Right. En diciembre del 2011 fue portada de la revista Maxim y estuvo dentro del Maxim's Hot 100 dos veces, posicionada en el puesto en egrados 82 en el 2011 y en egrados 38 en el 2012. Blanc es parte del elenco del programa de telerealidad de Vax, el cual comenzó a emitirse en agosto de 2015, esterial a ti da una vista a las vidas de las esposas de deportistas famosos. Blanc hizo su debut como actriz el 30 de enero del 2017, en un episodio de The Days of Our Lives. Barbara nació en la ciudad de Jacksonville en el estado de Florida, hija de padre judío y madre cristiana. Durante su infancia fue una gran fan de la lucha libre profesional y afirmó que Stone Cold de Steve Austin fue su luchador favorito. En su etapa de crecimiento Barbara practicó gimnasia durante 10 años, antes de tener que abandonarla debido a una lesión. Posteriormente se hizo animadora. Barbara estudió periodismo con la esperanza de convertirse en presentadora de televisión. Antes de entrar en el mundo de la lucha libre profesional, fue modelo de Hawaii Antraapic, una marca de bronceados, además de trabajar, como modelo de bikinis, para Venus Swimwear, una empresa fabricante de leotardos. En su fase de desarrollo como luchadora en Ohio Valley Wrestling, Blanc vivió en el estado de Kentucky. Tras esto, Blanc residió en Tampa, Florida, antes de trasladarse a Miami, Florida. En 2010, finalmente regresó a Tampa. Barbara Blanc define a Trisys Treitas como su inspiración en la lucha libre. Blanc es una gran amiga, de la actual superestrella de WWE, Merais. Barbara mantuvo una relación sentimental de dos años y medio con el luchador Andrew Martin, que terminó poco antes del fallecimiento de Martin en marzo de 2009. Después de esto mantuvo otra relación con el también luchador de la WWE, Dave Batista. En octubre de 2010 inició una relación con Justin Gabriel también luchador de la WWE, relación que terminó en 2011. En 2011 fue incluida en la lista definitiva de las 100 mujeres más bellas en el mundo por Maxim en el Almohadilla 82. También apareció en la portada de Maxim del mes de diciembre. En 2012 volvió a aparecer en la lista de Maxim, esta vez en el Almohadilla 37. El 27 de febrero del 2016 se casó en San José del Cabo con el jugador de hockey, Sheldon Soural. Se divorciaron en 2017. Blanc reveló que Tory Wilson fue la que le dio la idea de usar su Sting Face porque era divertido.